¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un nuevo interactivo donde veremos si esta persona, primero que todo, cómo te ven tus redes sociales, cómo te encuentras, cómo piensa que estás al día de hoy y si realmente te espía o trata de saber información de ti de una u otra manera, ya sea que tú lo tengas anclado en tus redes, ya sea que no esté anclado en tus redes y haga algún tipo de maniobra por ahí. Veremos todo esto en este interactivo. Agradecida de mis nuevos suscriptores y les doy la bienvenida aquí en el canal de La Brujita. Comenzamos. Vamos a hacer tres opciones y vamos a separarlos por números. La opción 3, 2 y 1. Tú vas a tener que elegir algún tipo de numerito y yo te diré la información correspondiente a tu lectura. Recuerden que este interactivo se llama cómo te ven tus redes, qué piensa de cómo estás tú y si te espía. Ahí vamos a sacar un poco del oráculo. Recuerda que tú tan solo conecta, conecta con el numerito y estate aquí solamente conmigo. Si bien son lecturas generales, más de algún tipo de información te va a ayudar a ti o te va a anclar a ti en el proceso de la información que tú necesitas. Cómo te ve, cómo te percibe en las redes y qué piensa de cómo tú estás y si te espía de una u otra manera. Mira, ya sea que te tenga anclado en las redes, ya sea quien no te tenga anclado en las redes, como sea, vamos a ver si trata de saber información de ti, de la persona por la que tú estás preguntando. Ya. Comenzamos. Vamos a comenzar por el número 3, después el número 2 y después el número 1. Te doy unos minutos para que conectes con algún tipo de montoncito y comenzamos esta lectura. Miechizadas, miechizados. Bienvenidos aquí. Opción 3. Primero que todo, vamos a ver, vamos, te voy a pedir que te visualices a la persona con quien tú estás preguntando. Que conectes con la energía de esa persona para yo poder darte la mayor información posible. Bueno, primero que todo, iba a sacar tan solo una carta, pero me salieron dos. Eso significa que puede ser que la opción número 3, esta persona puede ser que te vea en más de una red social. Por distintos motivos, obviamente. Ya. Primero que todo, creo que en algún tipo de red social, tú tienes esto. Muestras más cuerpo, más piel, más físico, o eres más seductora, o produces en esta persona una energía de pasión, de atracción física. De hecho, te sale la carta de Pelé, pasión divina. Sea honesta contigo mismo. ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Bueno, esta persona, si bien te encuentra muy atractiva y muy llamativa, que muestras mucha piel, o eres muy seductora, como un volcán a punto de erosionar. Es una persona que encuentra que también tienes algún tipo de incoherencia con respecto a lo que muestras y con respecto a tu vida emocional. O hay algo que a esta persona no le cuaja. Si bien, si te encuentra tan llamativa y todo eso, ¿por qué? Para ti es un tema, el tema emocional. Ya sea para recibir o para dar. Es una persona que se pregunta mucho esto con respecto a ti. Creo que de una u otra manera tú igual intuyes que esta persona, sientes la energía de esta persona. Puedes sentir a veces que puedas saber algo de ti o algo por el estilo. Bueno, ¿cómo te ven tus redes? Bueno, creo que también, aparte de tener más de una red, o te vean esta persona en más de una red, hoy por hoy hay tantas redes, ya me está indicando que ve piel y ve también receptiva a recibir ciertos halagos, comentario o receptiva a recibir lo que también te propongan o te den. Bueno, primero que todo es una persona que se resiste mucho al tener algún tipo de comunicación contigo. Es una persona que no descarta que más tarde que temprano se genere algún tipo de comunicación. Pero es una persona que, a ver, lo veo como muy egoísta, como muy encerrado en lo que debiera hacer y lo que cree que es correcto. Es una persona súper cerrada y como te está viendo en las redes, te está viendo de manera muy, pero muy pasional. ¿Te lo va a decir? No. ¿Puedo hacerte algún tipo de piropo? Si es que esta persona se levanta de su sitio de confort, sí, te lo podría decir, pero es netamente para lograr algún tipo de vinculación a nivel pasional. Yo siento una energía pasional. Es una persona que no solamente, te digo, espía a tus redes, una de tus redes, porque me hace sentido que tienes más de una red, o esta persona trata de averiguar si tienes más redes por ahí también pudiera ser. También es una persona que creo que se maneja mucho en el tema de las redes sociales y puede ser que también esté chatiendo por aquí, chatiendo por allá, comunicación con más personas y da un poquito a estas personas, un poquito a esta otra y así. Es una persona que se maneja por bastante tiempo seguido con esta dinámica. Inclusive yo te podría decir como hasta cuatro horas fijas por redes sociales o algo por el estilo. Es una persona que se está tomando la pausa. Te piensa mucho cuando está en reposo o está a punto de dormir. Es una persona que se le evoca tu recuerdo. Sin embargo, esta persona se resiste a tener una comunicación por muchas ganas que tiene. De una u otra manera te considera atractiva. ¿Cómo te ve en las redes? Te ve divina, sexualmente activa, llamativa. ¿Le despiertas el líbido a esta persona? ¿Ya? Le gustaría decirte algo, ofrecerte algo, comunicarte algo, pero lo pospone, lo retrae. ¿Por qué? Porque considera que es mejor así. Es una persona que tampoco quiere abrir su emoción y sus sentimientos por mucho que lo atraiga físicamente. Sí, esta persona aparte de... Aparte de verte más de una red, ¿ya? Encuentra que eres bastante brillante. O sea, no le eres indiferente. Esta persona te piensa mucho. Y me hace sentido que más que vea algo, tiene un recuerdo súper importante. Y te recuerda, porque me hace sentido esto. Y te recuerda. O tiene un recuerdo mucho cercano como a la felicidad. Como algo fuera de serie. ¿Por qué? Porque está marcando un arco iris. El arco iris es como un fenómeno mágico. De alguna u otra manera, esa energía que tú le cautivas a esta persona, ni siquiera... Es como que no se lo puede creer. ¿Ya? Y encuentra que la vida ha sido generosa por conocerte a ti de una u otra manera. O haber tenido una oportunidad contigo. ¿Cómo te ven tus redes? Te ve dulce, atractiva, próspera, mágica, multifacética. Muy dulce, muy pura, muy cálida. O muy cálido. También te está viendo como que estás como en un nuevo enfoque. Una nueva onda. Una nueva vida. Te encuentra como diferente. Como que estés tú. Es como que habías hecho un cambio de switch. Te percibe esta persona como un cambio de switch. ¿Ya? Y también te considera que eres una persona que mueves una tribu. Ya sea que te haya visto con familiares. O que hay personas que es como que... Es como tú ganas por redes sociales. Algo por el estilo. Que siempre como que participan con respecto a ti. Es una persona que te piensa mucho y te ve por redes, por dos redes, de una u otra manera. Independiente de que tú me digas que es imposible todo eso. Yo te aseguro que esta persona te ve. Y como te percibe, muy dulce. Muy, muy, muy receptiva. Con muchas ganas de atribuir esa energía. Y también te ve como en un cambio de switch. Como nueva vida. En fin, como que estuvieras en una transformación. ¿Ya? Es una persona que se resiste mucho al comunicarse. No porque no quiera. Sino que considera que tendría que estar al yugo tuyo. Y es una persona que no le gusta dominar. No le gusta mostrar su fibra sensible. Y si muestra su fibra sensible. Es para obtener algún tipo de dividendo. ¿Ya? Es una persona que tampoco se abre. Porque también tiene otras situaciones por ahí. Y es por eso que puede ser que te piensa mucho. Y no concrete mucho. ¿Qué piensa con respecto a ti? Bueno, te piensa completamente. Piensa que tú sufres a nivel emocional. Piensa que quieres personas o cercanías con personas con más diplomacia. Piensa que a ti te gustaría recibir algún mensaje. Y él también piensa que debiera darte un mensaje. Que por lo menos por en honor en algún momento lo que fue que ustedes tuvieron. Por una situación como de entre comillas formalismo. Pero esta persona piensa que hay más secretos en tu vida. Y eso es lo que de alguna manera te hace estar y no estar. Creo que esta persona también te puede estar revisando. Si estás en línea o no en línea. Como que sabe un poco más de las situaciones. O se da cuenta cuando estás conectado o no estás conectado. Porque recuerden que son muchas redes. Y de muchas formas esta persona en tus redes sociales te ve mostrándote. Siente que muestras piel. Y eso lo encuentra aquí. Es atractivo, es llamativo. Te ve por más de una red. Te está confirmadísimo. Creo que en dos. Y creo que puede ver los estados cuando estás o no. Es una persona que tiene una mancha a nivel emocional. Por la persona que tú estás preguntando. Vamos a ver si te espía. Sí, la persona sí te espía. Y miren, ven cómo está esta carta. La carta de la justicia. Puede ser que tú ni siquiera te des cuenta que te está espiando. Puedas sentir y percibir eso energéticamente. Pero me hace sentido que tú no sabes. Ya, es una persona que también a veces está tentado a eso. Y trata de evadirlo. ¿Por qué? Porque él está tratando o ella está tratando de equilibrar su vida. Te espía por redes, sí. Pero desde una manera así como que no quiere ver. O que puede ver ciertas cosas y otras no. Eso también me llega. Por eso tal vez puede estar averiguándote por una u otra red. Me hace sentido que por lo menos te vigila por lo menos por dos redes. Ahora. Esta persona puede tener algún tipo de perfil falso o algo con respecto a ti. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas manos y no vemos rostro. Entonces, inclusive si has recibido algún tipo de persona que no conoces y un comentario un poquito desagradable pudiera venir de esta persona. ¿Por qué? Porque para como llamarte un poco la atención. Creo que es una persona que sí te espía. Pero no siempre. Es una persona que también no está todo el día pendiente de lo que tú haces. ¿Qué piensa? Piensa que tú quieres un compromiso y las situaciones no van bien con respecto a ti. Y piensa que tú esperas un mensaje de esta persona. ¿Cómo te encuentra? Pasión divina. Así te encuentra. Te encuentra que quieres fluir a nivel emocional pero no está fluyendo. Pero sí te ve bastante diferente. O sea, situación para buena o para mal ha cambiado en tu vida. Es una persona que tiene una imagen con respecto a ti. Puede ser que haya hecho algún tipo de captura de pantalla y lo conserve. Esta persona también sabe que si quisiera hacer un cambio ahora, todo podría generar una evolución. Aquí uno de los dos se siente rechazado a nivel emocional por el otro. Te encuentra pasión divina. ¿Qué piensa? Que quieres un compromiso y estás esperando un mensaje a esta persona. Te espía. Sí, de manera en oculto. Puede tener perfiles falsos. En fin, ¿por qué lo hace? Por su propia pasión. Es una persona que tú no puedes entender esa actitud que tú tienes. De una u otra manera sabe de ti por dos redes y aparte tiene un perfil falso. Trata de no espiarte, sí, pero es como algo que no puedo evitar. Así como si tuviera en algún tipo de tratamiento. Quiero ofrecerte algo más tarde que temprano. Pero no sabe ni cómo ni cuándo. ¿Ya? La respuesta es sí te espía y te ve divina. Nos vamos a la opción dos. Muchas gracias, opción número tres. Bienvenido a opción dos. Concéntrate en tu persona especial, por favor. Vamos a ver primero cómo te ven tus redes sociales esta persona. Cómo te ven tus redes sociales esta persona. Guau, ¿qué pasa? Que todos me están saliendo dos cartas. Ya. Esta persona también puede ser que te vea o trate de averiguar de ti. Por lo menos más de una red. ¿Ya? Cómo te está viendo. Te ve... Digamos con energía yin y yang. ¿Por qué? Porque te ve como tara blanca. La tara blanca es una persona que es como afortunada. Que... Está en una energía... De sabiduría. Y que... La sensibilidad hace... Tener ciertos límites. ¿Ya? Y estos límites tienen que ver mucho, pero mucho con el tema de... Bueno, esta persona, como les decía, te ve como súper sensible. Sí, muy afortunada, muy equilibrada, muy intuitiva, muy perceptiva, muy espiritual, te ve. Pero, considera que... Que cada vez que pasa el tiempo, por lo menos una percepción tiene. No sé qué ha visto, pero... Como que hay gente que te rodea... Como por tu propia energía. Es como que... Te podría decir que siente esta persona que se aprovechan de ti. Te ves sensible, que... Que debieras evitar relacionarte con gente como tóxica. O gente que te empiece a afectar porque... Como que te va a pasar la cuenta en el tema emocional. Emocional no siempre tiene que ver con la pareja, sino que estés hipersensible. ¿Ya? Por otro lado, límites. Dice, amate lo suficiente como para decir no a la demanda de otros sobre tu tiempo y energía. Bueno, piensa que esta persona, lo que ve en tus redes, es que no pones límites. Y que la gente se aprovecha de tu buen corazón y todo eso. Aquí... Creo que... Esta persona, lo que ha visto en tus redes, ha sido como una energía de antes y después. O puede ser que tú cambies algo constantemente y lo que perciba esta persona energéticamente. Primero, algo así como súper atrayente y que la gente se puede como aprovechar de ti. Y otra como más espiritual, no tan físico o tan... De notorio. Esta persona piensa que con poco en tus redes, no sé que tú muestras con poco o que escribes algo y das a denotar algún tipo de tentativa. Y desde ahí, ciertas personas de tus redes se aprovechan de una u otra manera de ti. Y esta persona, es como que lo que ve en las redes, le molesta un poco. Pero no por lo que tú muestras, sino que es porque dice, bueno, pone esto y hace netamente caldo de cultivo para que las personas se aprovechen de lo de ellas. Eso me ayuda. Esta persona encuentra que tienes falta de voluntad para poner límites. Sí, 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 tiene ciertas dualidades. Esta persona. Ya. Primero que tú, esta persona es como que debata un poco con lo que tú pones en la red. Ya sea en una imagen, una fotografía o ya pongas algún tipo de palabra que sea como... Disculpen. Meme o algo como que de pie para algo. Porque esta persona sí sabe que tú lo haces porque es tu energía y todo eso. Pero es como que dice esta persona, ¿para qué escribe eso? ¿O para qué muestra eso? Porque siempre da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, es como generar más tarde que temprano una pelea. Tal vez una pelea inocente, pero como erosionar una energía. Esta persona encuentra que generas un disfrute a nivel sexual, a nivel de atracción más que de sexualidad, de atracción. Y que eso afecta tu emocionalidad porque sientes que de una u otra manera lo que empieza por un juego después cambia. Es una persona que se siente derrotada. Es como decir, es como... ¿Cómo no entiende o cómo no entiende él o ella que eso no debe hacerlo o no debe posicionarlo? Creo que es una persona que pelea con lo que ve con tus redes. Es como que esta persona dice, es como que tira, 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 pero no se está dando cuenta que está como... ¿Puede generar algún tipo de problema? Es como, ¿cómo no se da cuenta? Es como que esta persona rabea y pelea por lo que ve en tus redes. Es como que dijera esta persona, es que acaso no ve, no percibe lo que pone. Es como que eso me llega, como una energía de pelear. Es como, ¡ay! Y es como, no quiero ver, no quiero ver. Es como que esta persona trata de no ver porque es como que le afecta. Le afecta, pero no por ti, sino que por lo que puedes provocar, por lo que tú pones. Es una persona que piensa lo que tú pones, lo haces de la manera muy mágica, muy maravillosa, para crear una estabilidad que es propia de tu esencia. Esta persona no critica eso, pero es como decir, es que está insistiendo a que genere situaciones que detenen un hilo. Digamos que te ven tus redes como una tentativa, pero también una tentativa que después te genera arrepentimiento por lo que tú pusiste. Y esta persona hace como que no ve, tengo que decirlo, hace como que no ve, pero está viendo. ¿Y qué es lo que está viendo? Que en algún momento la curva se va a aflojar. No con respecto a ti, sino con respecto a lo que tú pones. Va a sacar como tu peor versión. Esta persona también sufre por lo que tú pones en tus redes, es porque se imagina, le llegan con muchos pensamientos y pensamientos que de alguna manera lo tensan. Entonces, creo que pasa de una vertiente súper, digamos que esta persona igual, creo que utiliza mucho su pensamiento y hasta se podría imaginar cosas con lo que tú pones en sus redes, en tus redes, disculpas, como te ve, como súper sensible, es como que esta persona quisiera, se queja por una cosa, pero no hace cambio para eso. Esta persona entiende tu postura, entiende tu perfil, por qué tú pones, pero lo que no entiende es que por qué lo haces. Porque sabe que eso te va a generar en algún momento derrota, lágrima, frustración, bloqueo, no entender, ya como que te dé, te aburra la energía o que traigas gente a tu vida como tóxica, por lo que hablamos. Y esta persona sufre, se tensa, se tensa de ver tus redes, ¿ya? Y por qué, porque siente que, que, que tú generas una tentativa y que esa tentativa no es buena, porque te pudieras generar arrepentimiento. Entonces, por eso esta persona dice, ¿cómo no lo puede ver? Es como que peleara con tus redes. Porque esta persona sabe que tú lo que tú pones en tus redes no va con cierta malicia o va con doble intención, porque ustedes estarían representados como estos niños y el diablo sería como el entorno. Entonces, también es una tentación para esta persona, pero esta persona es como, es como esto, es como, es mi, es mi tentativa, no la tentativa de los demás. Me llevo como un poco eso y esta persona sufre, ¿por qué? Porque atrae, bueno, aquí hay un tema de preocupación también, atraes a personas que te generan situaciones desagradables. Bueno, primero que todo, una persona que te piensa mucho, considera que tú eres una persona súper afortunada, que tu energía es súper afortunada. Te viene también como una mariposa, como una persona muy transformadora, muy transmutadora, pero bastante pura. Si yo te digo, esta persona, lo que tú haces, no lo ve con malicia, porque, fíjense, las tres figuras son blancas, son alitas. Bueno, las dos figuras, y la otra es moradita. Entonces, esta persona hace como un reproche, es como, debieras cambiar. Entonces, te ve como preparada, para tomar, bueno, primero que todo, te ves súper preparada, con lo que tú pones, pero lo que, esta persona hace el reproche, es que, ¿por qué pones eso, si te llega a la misma situación? Por eso, respira, que en algún momento, vas a colapsar, porque eso no está bien, no te hace bien, y te afecta a nivel emocional, él lo tiene clarísimo. ¿Cómo te ven las redes? ¿Cómo que sufres a nivel emocional, que generas esta dinámica, que es un poco contradictoria, te ve súper hipersensible, o muy para adentro, con el tema emocional, que sin embargo, generas una tentativa, y que después, te podrías arrepentir, porque es como, poner anzuelos, a personas que, no, no hacen nada bien, para ti, te piensas, sí, un montón, sus pensamientos, están en su corazón, y en su cabeza, me dice, y esta persona, le afecta, es como que, es como, si esta persona, tuviera que darte, como un golpecito, en la cabeza, es como decir, es como, entiende, entiende, no hagas esto, no hagas esto, es una persona, que se molesta, por lo que ve en tus redes, porque es como, que traes algo, que no es bueno para ti, que piensas, como estas tu, piensa que no eres, completamente transparente, que pasas, por distintos fases, ahí te ve como, un peligro, que estas como, muy a la defensiva, y, que piensa, piensa que eres, un amor de persona, piensa que hay algo, que ocultas, y, y piensas que, que está a la defensiva, ya, esta persona, piensa, que en tus redes, eres un amor de tu persona, pero en la hora, que te vengan a sacar, la peor versión de tuya, obviamente, tú te vas a defender, pero es como, esta persona, estuviera reprochándote, acá la toma y llega a eso, pero para qué hace eso, pero para qué, en vez de evitar esto, es como que, hasta me molesté, con la lectura, veamos si te espías, bueno, sale por redes sociales, hay algo que hay, es una persona, que no puede ver todo, de tus redes, por más que quisiera saber, o el mismo, trató de poner, ciertos límites, o esta persona, te bloqueó, de algún tipo de redes, y es por eso, que no puede ver todo, o tú lo bloqueaste, o lo bloqueaste, y no puede ver todo, por más que quiere ver, ahora, algo sí puede ver, eso sí me llega, ya, porque aquí sale, la carta del mundo, o sea, la de las redes sociales, pero esta persona, o quisiera saber más de ti, o la información que ves, muy poco, para determinar, solamente le da esa energía, ahora, cosa curiosa, sale el 2 de copa, y aquí también, sale muy marcado, el 2 de copa, con el 5 de copa, entonces, es una persona, que, te ve como, conternada, y desgastada, emocionalmente, y aunque esta persona, se posiciona, en una postura fría, si piensa, y si le preocupa, te diría, ¿cómo te encuentras? bueno, te encuentras, que eres una gran detención, para esta persona, pero también para otro, y llamas, a situaciones tóxicas, esta persona, si, llama situaciones tóxicas, puede ser que con esta persona, ya hayas tenido algún tipo, de derrumbamiento, de ilusión, o de esperanza, o de algo sólido, que tú tenías, si, esta persona, va por el tema, de redes sociales, si, esta persona, puede mostrar, permiso, una postura, así como fría, que no piensa, inclusive, si tú te comunicas, con esta persona, te va a responder frío, pero, a ver, otra cosa, mariposa, es una persona, que si está cerrando ciclos, se está abriendo, a nuevos ciclos, pero es una persona, que si se está manejando, por redes, y lo que ve contigo, es por redes, algo, un tipo de red, no ve todo lo que quiere, pero si ve algo, lo ve de manera directa, no, te lo digo por esta carta, a la persona, no se le ve el rostro, no le gusta, así lo poco que ve, como que le hace daño, ahora, esta persona, ¿por qué lo hace? bueno, lo hace en oculto, y lo hace netamente, porque, es como algo, algo que no puede evitar, lo busca, sí, le atrae mucho, a nivel pasional, esta persona, y lo que le molesta, en la red, es esto, de que tengas que aceptar, aceptar ciertas cosas, que no van para ti, esta persona, se preocupa, hoy, esta persona, es súper celosa, celosa y posesiva, entonces, esta persona, creo que, lo que tú puedes estar mostrando, es como diciendo, ¿por qué hace eso? y es porque, es un celo, que lo admita, lo ve un poquito difícil, por el rey de espadas, como que él va siempre, a dar el matiz del equilibrio, puede dar, una respuesta, hasta racional, de la situación, te espía, si, sabe de ti, por algún tipo, de red social, no una persona, que está como pendiente, así como el anterior, como en línea, o no en línea, conectado, desconectado, pero si, hay algo, que ve con respecto a ti, asegurado, completamente, es una persona, que también, puede ocurrir, al auto engaño, de esto, porque si, es posesivo, y le molesta, y le afecta, y es como que, de una otra manera, también te puede, auto castigar, con esta actitud, no lo hace con malicia, aquí es un celo, un celo, que no admite, y, y, y le afecta mucho, miren, se pasa a pensamientos, múltiples, bueno, si tú piensas, que a esta persona, no le preocupa, porque tiene una actitud fría, contigo, o no muestra, cierto interés, porque está, netamente, como, un niño, mañoso, o niña, mañosa, nos vamos, con, la tercera lectura, gracias, opción número 2, opción número 1, bienvenido, ¿cómo te ve en las redes? ¿cómo te percibe en las redes? ya, esta persona te respeta, no sé que hayas tenido en tuyo, pero esta persona tiene el concepto de hogar con respecto a ti, o ya sea que seas muy casera, o ya sea que hayas tenido en la zona, como es familia, ya, esta persona te respeta, porque considera que contigo, o, o tú eres una persona con demostraciones reales, como un amor verdadero, eh, pero es una persona que te respeta, es una persona que le encanta mucho tu cabello, independiente de que lo estés mostrando por redes o no, encuentra que te decoras perfectamente lo adornos, aquí pueden ser mujeres que puedan jugar con un poco con su look, y con joyería o algo por el estilo, ¿cómo te percibe en las redes? con una persona, es como que esta persona, no es que no te ve en las redes, no me hace sentido, porque es como que igual te dando una importancia, es una persona que te posiciona, como a mí me la respetan, eso es lo que me llega, que te lo haga sentir a ti, bueno, puede ser como no puede ser, pero esta persona te considera casa, y una persona que, que fuiste, o eres, eh, importante en la vida emocional, te ve como una persona de trabajo, y es una persona que te respeta mucho, y te considera muy, pero muy importante, ahora, él es bastante inestable a nivel emocional, él o ella, es como cuando yo quiera, como yo quiera, si le atraes mucho, físicamente, y a nivel emocional, te ve en tus redes, como una persona de trabajo, como una persona, que atrae, que emociona, y, como que las redes también fueran, con un enfoque de trabajo, o te ve muy detallada, como muy pulcra, ahora, tiene cierta inestabilidad, es que es cosa de esta persona, con respecto a lo mejor, lo que quisiera tener contigo, ya, miren, aquí, puede ser que a estos hombres, o estas mujeres, lo hayan visto de rojo, o sea, que ustedes lo hayan visto, a ustedes de rojo, pero independiente de rojo, no las ve muy, muy determinativa, esa energía, le encanta mucho, y le despierta mucho, ¿ya? pero, en esta energía, oh, esta persona, se siente solo, se siente solo, sin ti, es como que le hicieras, falsa, falta, disculpen, considera, que ustedes eran, el uno por el otro, y esta persona, se considera, que, que está solo, o sola, que le hace falta, su pingüinita, su pingüinito, piensa que es cosa, de tiempo, y no se quiere rendir, pero de una a otra parte, se siente desolado, se siente huérfano, y entra en conflicto, y se, mimetiza interiormente, algo le dice, que no te rindas, que todo es cosa, de tiempo, esta persona, lo que te ve, es como que estás, con la agenda apretada, por el reloj, te ve como muy sola, muy sola, como muy introspectiva, a nivel emocional, y es como cuando algo, se te mete en la cabeza, se te mete en la cabeza, y no ve a una persona, tan pendiente, de las redes, porque independiente, de eso, te respeta mucho, te considera como casa, y que, a nivel emocional, guardas una parte ahí, no menor, bastante importante, te diría, ¿qué piensa? que estás bastante mental, y racional, piensa que algo ocultas, piensa que, aquí hay una energía, como entre algo oculta, y una verdad, esta persona, si bien trata de avanzar, hay algo, me hace sentido, que es como de tu pasado, como que algo tuvieron, en la gran mayoría, obviamente no va a razonar, con todo, y esta persona, le impide, de alguna manera, hay algo que no le cuaja, contigo, como que conecta, o desconecta, o siente, que no está muy firme, con respecto a ti, esta persona, más que, que te espie, todo eso, es una persona, que ha ido a preguntar, o se ha visto, la suerte, con respecto a ti, y independiente, de lo que le hayan dicho, creo que lo que si le dijeron, que hay algo que ocultas tu, ya, ya guardas una verdad, que por eso tienes, esa postura, con esta persona, piensa que, cada vez estás más fría, que ya rechazas, el tema emocional, y, y si te espía, bueno, creo que, ha tratado de ver, algún tipo, de arte, tarot, o luna, o cualquier cosa, por el estilo, para preguntar de ti, porque hay algo, que es como, que no, no le cuaja, a esta persona, no veo que te espía, veo que cuando ves, como lo justo, y necesario, sobre todo, si las personas, en algún momento, fueron, fueron familia, fuera en casa, tienen que tener, algún tipo de comunicación, por redes, o de otra, es una persona, que se protege mucho, 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 porque también, tiene que hacer, muchas cosas, muchas, muchas cosas, es como, o le doy amplitud, me llega esto, le doy amplitud, a esta persona, como mi familia, o como, como un amor, que no me fue indiferente, pero, no quiere salir dañado, por eso, está en una capa, de protección, quiere crear, su propia paleta, de colores, pero también, siente que tiene, que mantener, un equilibrio, por él, por él mismo, solamente, por él, no porque tú, se lo hayan impuesto, en algunos, puede ser, que hayan tenido, algún tema de familia, o algo, por el estilo, pero en los que no, algo, llegó una claridad, a tener, una claridad, que lo llevó, a, por qué no, creer que la situación, es posible, si ya netamente, fue súper importante, para mí, o representó, un todo para mí, y yo estoy ahí, con el corazón, en la mano, pero te ve, como resignada, o resignado, te espía, no, pero si se ha preguntado, por el tarot, de alguna manera, o por algún tipo, de esta arte, sobre ti, porque hay algo, que esta persona, no te compra, por decirlo de alguna manera, como te ve en las redes, no te andas viendo, en las redes, así como, como de interés, puede ser, que de repente, se sitúen, algo con respecto a ti, pero no es algo, que sean como, las opciones anteriores, para nada, siente que también, tiene que proteger, esa vertiente, bueno, opción 3, me despido de ti, espero que te haya, contribuido a la lectura, te mando un abrazo,